Todos esos brazos en alto, no me van todos arriba 8 de marzo, este tema grabando Para todos ustedes, Tornado de José de Paz Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que le abraza a su madre Y eres tú La que jamás cumple una canción La que todos soportan Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestras brazos esperé Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú La que jamás cumple una canción Te necesito Te necesito Como la droga o el remedio Que ayuda una para vivir Si se siente enferma Y eres tú Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra ha puesto Dios Y eres tú Y eres tú Y eres tú Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestras brazos estaré Y ahora te juro Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Siempre te voy La despedimos a Dalila con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Quisiera hasta la próxima si Dios quiere Chao Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te duelen en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Lo guardo en silencio Sigue tu camino Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Quisiera olvidar Quisiera olvidar Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Sabías Que te amo Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por algo Que cambiaste esa tu forma De vestir De vestir Y a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa Inventa Lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Se fue Marchó Esta mañana y me dejó solo una carta Adiós Amor Y las razones de por qué me abandonaba Te pude Marchó Y en esta carta ya decía Estas palabras Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba Nunca estuviste cuando te necesitaba Nunca dijiste todo lo que tú me amabas Solo reproches siempre fueron tus palabras No disfrutaste conmigo bellos momentos Nunca sentiste que el amor se terminaba Gracias cacho por compartir este sueño conmigo Con Mila Adiós Amor Amor Estas palabras las escribí con el alma Me voy Perdón Pero entiéndeme que ya no soportaba La soledad Durmió conmigo noche a noche Y tú no estabas Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Que nunca estuve cuando me necesitaba Que no le dije todo el tiempo que la amaba Solo reproches siempre fueron mis palabras Que no disfruté con ella bellos momentos Que no sentí que un gran amor se terminaba Se fue, marchó Esta mañana y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía Que no escuché mi corazón cuando lloraba Adiós Adiós Amor Que no le di todo ese tiempo que quería Que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Adiós Amor Que no me diste cada beso que quería Que no me diste las caricias que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba Adiós Amor 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 Mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su atrás Se ve alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Que dijo cosas hermosas, y unas rosas de maldón Y yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que eres nada En su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero No sale un amor sincero, que vivir en soledad Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su atrás Se ve alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas de maldón Y yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que eres nada En su riqueza comparada, con lo que a ti te di De las que la felicidad, no se compra con dinero No sale un amor sincero, que vivir en soledad Perdona tengo que decirte Esto no puede continuar Tú ya eres grande, para entender Pero mis hijos no podrán Empiezas ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Saberte tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da lástima decirte A mi casa debo volver Pena me da tu cara triste Al saber que duermo con mi mujer No te engaño Te extrañaré Pero a casa debo volver Tienes que entender Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Saberte tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Con mis hijos y mi mujer Amigo, estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto Con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Muy cariñoso Y me porte muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día Que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Nos debe demostrarle Toda una mujer Toda una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro Que ganaron perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Y sabes que Se sufre pero se aprende Claro que sí Mi amor Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino Debo seguir Si intentas olvidarla Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Ah, 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 ah Hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y así quedarme sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y la cuña se baila así El gordo Luis, el gordo Luis No sé Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza quiero pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Respo, pasión y movimiento Con Miguel Ángel Intentamos pero no pudo funcionar Dice la cosa es mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de dar tu beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Recuperarte Vuelve otra vez Paquito amigo Goza y goza Intentamos pero no pudo funcionar Yo sé la cosa es mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de dar tu beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Música ¡Agrupación! Bonita Tan bella, sencilla Su cara bonita No la mire la ella Porque es tan bonita Me parece Me parece Que me enamoré Bonita Has adueñado de mí Solo con tu sonrisa Me tienes pensando Solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado Pensando solo En tu carita Tan bonita De amor Te quiero Te quiero Te quiero ¡Agrupación! ¡Mari! 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 Bonita Tan bella, sencilla Tan bella, sencilla Su cara bonita No la mire la ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Bonita Es adueñado Que es adueñado De mí Solo con tu sonrisa Me tienes pensando Solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Sin querer Para ti, mi amor Este loco, loco, corazón Enquegado está De tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre De pasión por ti Y solo le das Tanta infidelidad Es una condena Tu amor Tu amor Sos indiferente Con mis sentimientos Es una condena Tu amor Guardo, te echa, te riza Los cuatro vientos Si sabes que te amo, amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven 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 pronto a mi lado Ven que no puedo vivir Sin tu amor Cada día que pasa Yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Mariposa hermosa Amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Es una condena Ven a mi Lalo, ven Ven a mi Lalo Como te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte, yo llevo en mi pecho un corazón que te ama Estoy, 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 perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, a amarte toda la vida Arriba del mundo Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo y pensando Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que pague el daño que me causó Dale, 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 dale Así, así, así Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces también vas que hacer Y yo me dedico a algo hoy, amor, amor Abajo, abajo, abajo Ahora, a mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Escápate conmigo esta noche Ven Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Nos vamos a tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baila, 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 baila ¿Cómo te llamas, Reggie? Dice que te vi supe que eras pa' mí Dime a tus amigas que andamos de ti Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja Voy a ser boom boom girl Es una asesina cuando baila Cree que todo el mundo la vea A la que un boom boom girl Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Oh, 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 oh